Esta es una producción de Grupo Fórmula. Es indudable que las exportaciones mexicanas constituyen un factor importantísimo para que el país siga creciendo. Y la industria maquiladora es una parte muy importante de esta industria. Recientemente se estableció, el martes pasado, se estableció una oficina de representación en la ciudad de Washington del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufactura de Exportación, INDEX. Y para que nos platique sobre esta oficina y por qué es importante, me acompaña desde Tijuana, Baja California, el presidente nacional de este Consejo Nacional de la Industria Maquiladora, Luis Manuel Hernández González. Luis, bienvenido al programa. Gracias, Eduardo. Buenas tardes a ti y a tu auditorio. A sus órdenes. A ver, explícanos brevemente para que todos estemos claros qué es el consejo que tú presides. El consejo que presido, estamos situados en 18 estados a nivel país, en las 20 asociaciones. Lo que representamos es el sector de exportación, el sector de manufactura, de exportación. Como bien lo decías, es una parte económica muy importante de México. Somos el 62% de las exportaciones del país. Somos 10 veces más que el petróleo, 9 veces más que el turismo, nada más para ponerlo en contexto. 3.200.000 empleos, que es una quinta parte de la base de datos del IMSS. Y al final del día, todo ese proceso productivo que tenemos nosotros, lo tenemos en diferentes estados, diferentes regiones, y pues se van creando vocaciones diferentes también en el país. ¿Por qué está ahora una oficina y cuál es el propósito de la misma? Es una excelente pregunta. Mira, ¿por qué ahora? Desconozco por qué ahora. Sí, al final, yo lo que aprendí, yo estudié de presidente de Zona Costa, la parte de Tijuana. Lo que aprendí, estando aquí en la frontera, colaborando con Estados Unidos, es de que no tiene sentido que estés mandando un solo mensaje en un país cuando tenemos que vernos como región. Al final, nosotros dependemos, la economía de México cambió con el Telecán, con el NAFTA famoso. Entonces, esa economía cuando cambia, pues ya nos tenemos que empezar a platicar de regiones. Yo creo que lo mejor que le puede pasar al Consejo Nacional es ser parte de una región, ya no nada más es México, es poder influenciar en Canadá, poder influenciar en Estados Unidos y poder influenciar en México. Al final, de Estados Unidos, consumimos el 83% de los insumos que tenemos vienen de Estados Unidos y cerca de un 90% los exportamos hacia allá. Entonces, previo, ¿por qué no se había hecho? Pues desconocemos, pero bueno, espero lo que vamos a comenzar este año. Ahora, esto está en Washington y creo que el plan es que ustedes lleguen a tener otras cinco u otras cuatro. Mira, el plan ahorita es iniciar en Washington, entender lo que estamos haciendo, diversificar lo que estamos haciendo, ya anclarnos ahí, podernos mover a Texas, podernos mover a Los Ángeles y ver las zonas de manufactura más interesantes por allá de Detroit, Chicago, donde podamos tener mucha influencia, que el socio se sienta también tranquilo y que el socio y su corporativo puedan hablar tanto en México, el mismo idioma, como en Estados Unidos, pues cruzar, ¿no? Yo creo que colaboración es la clave de esto junto con este centro. Me imagino que la oficina de Washington la ponen a ustedes para estar al tanto de lo que esté pasando con los legisladores y los reguladores estadounidenses y en un momento, si es posible, tratar de ir a explicarles a estos congresistas, senadores y burócratas la realidad de México y la realidad de la industria. Sí, mira, ese es el objetivo principal. El objetivo principal es, junto con Francisco Cervantes, que apreció el CCA a nivel México, poder proveerles inteligencia tanto a los senadores, diputados, a la gente que hace las leyes, podernos sentar cuando se están las revisiones, por ejemplo, del USMCA o T-MEC, y poder dar los detalles que se nos han pasado o que hemos entregado a legisladores aquí y que no se han logrado, pero ya poder tener los dos, no tener dos historias, una misma historia, nada más en español e en inglés, para poder sumarla al T-MEC, ¿no? Lo que queremos también es que cuando se revisa el T-MEC en su momento, todo lo que traigamos nosotros esté puesto en ese contexto y no digamos que se nos pasó algo. Es que a veces creemos que los del otro lado saben todo y no saben nada. Viene una anécdota que me platicó uno de los negociadores del T-MEC, que cuando Trump empezó a amenazar que iba a cerrar las fronteras de nuestro país a los productos mexicanos que iban a Estados Unidos, una de las primeras que se manifestó y que también iban a impedir muchas exportaciones de maíz y otros alimentos a México para ellos tener más reservas, una de las primeras que apoyó a Trump era la que entonces era la gobernadora de Wisconsin. Y alguien le dijo, oiga señora, ¿usted sabe quién es el principal cliente del maíz que se produce en Wisconsin? No sabía, era México, rápidamente metió freno y puso reversa, ¿no? Porque son tantos los problemas, son tantos los intereses, que si no estás educando constantemente a la gente que toma decisiones, la van a tomar sin ti y quién sabe si a tu favor. Yo creo que eso, estás en el clavo cuando dices tu educación, yo creo que tenemos que estarnos educando, que no se están poniendo las variables que están pasando, ahorita tú sabes, se sumía mucho con el re-shorting, el re-shorting que iba a crecer México, no es tan sencillo. O sea, reubicar una operación de hacienda es sencillo, ahorita yo creo que la clave es darles la información que ya tenemos y tomar una decisión consciente de lo que se está haciendo, no nada más por ímpetu o por, vamos a decir, euforia a veces. Hablando del T-MEC, ¿cuál es el sentir de todos ustedes los maquiladores y fabricantes de exportación en torno a todos los diferendos entre México, Estados Unidos y Canadá, que para algunos ponen en riesgo al T-MEC, o por lo menos ponen en riesgo las exportaciones de México que serían sujetas a altos aranceles en caso de que se fallara en contra de nuestro país? El sentir en concreto, tenemos que hacer un poco más la tarea de nuestro lado de México, bajarlo a nivel comercial, dejarnos de nivel político, bajarlo a nivel comercial, entender comercialmente qué implica las decisiones que estamos tomando. Hay muchas decisiones que no se están tomando y otras las estamos dejando que vayan a mecanismos. Al final el T-MEC, a diferencia del T-MEC, que creo que no alcanzamos a entender algunas veces, el T-MEC no está sujeto a revisión, el T-MEC está sujeto a revisión. Las revisiones del T-MEC y las consecuencias del T-MEC son severas, como bien lo dices tú. O sea, puedes llegar a un término a aranceles. Antes de llegar a esos términos a aranceles y contestando tu pregunta en concreto, lo que sí queremos es que se entienda que el comercio de México tiene una correlación muy alta con el de Estados Unidos, es 0.7, muy cercana al 1. El más cercano al 1 es mejor. Previo al T-MEC era de 0.1. Entonces, ahorita lo que nosotros queremos ver es, está bien, podemos tener diferencias, pero tenemos que entender que esas diferencias tienen un impacto económico. Al final del día, pues somos el proveedor principal de Estados Unidos, ellos son de los proveedores principales de nosotros. Y el T-MEC, lo que menos queremos es que se nos empiece a ir. ¿Por qué? Porque el competidor más grande que tiene México, ahorita en concreto, es el sur de Estados Unidos. Entonces, esa es la parte que tenemos que poner en consideraciones. Si no se quedan aquí, se van a ir al sur de Estados Unidos, ¿por qué? Porque tienes energía, tienes tierra, tienes agua, tienes regulaciones diferentes. Al final del día, no es una cuestión ya de costo, es una cuestión de ubicación y de que quedes aquí. Y también entender que Buy American no es solamente construir en Estados Unidos, es el Buy American incluir los países, tienen acuerdos, como México lo tiene con Estados Unidos, que se puede fabricar en México y está dentro de ese Buy American que tanto se menciona. Acabas de decir algo muy importante, el caso de Texas. Texas está trayendo a muchas compañías de otros estados de la Unión Americana, pero no solamente de ahí, está jalando empresas chinas y de alrededor del mundo y uno dice, ¿y por qué no llegaron a México? Y tú le has dado al clavo facilidades a los empresarios, no están dando bandazos basados en la política, no hay discursos antiempresariales, hay agua y no se ponen donde no hay agua. O sea, es muy interesante el fenómeno de Texas. Creo que Arizona por ahí va también y Colorado, Nuevo México. Están jalando muchas empresas que podrían haber venido a México. Tú le diste ahorita en el clavo, se van a ir al sur de Estados Unidos. Fíjate que hace unas semanas estamos en una conferencia y el tema es o crecemos por diseño o crecemos por desastre. Entonces creo que ellos están en ese proceso, están diseñando un poquito a futuro los beneficios que está dando Arizona. Arizona no la tenías antes en el mapa de inversionistas, ahorita la tienes en el mapa de inversionistas. Entonces, por eso el tema de unirnos con el CC, irnos a Estados Unidos y que ya nos vayan viendo como regiones. O sea, en esta región, ¿qué es lo fuerte y qué es lo que tengo que promover? Nada más que en esta región de repente hay mucha demagogia y también se dan cuenta de eso los dueños del dinero y de las empresas y no quieren... Los negocios no se hacen con demagogia, se hacen con reglas claras y que se respeten las reglas. Nos queda menos de un minuto. ¿Quieres añadir algo más, Luis Manuel? Agradecer a tu auditorio, agradecerte a ti por esta entrevista, invitarlos a la convención que tenemos del 13 al 16 de octubre en Ciudad de México. Te vamos a hacer llegar la invitación. Hay que tener ocho gobernadores participando y varias personas que operan americano y mexicano. Mándame la invitación y por ahí nos vemos. Si el COVID ha amainado, ahí te voy a caer porque es un tema que siempre me ha interesado. Gracias, Eduardo. Gracias. Gracias. Luis Manuel Hernández González, presidente nacional del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación Index. Buena noticia. Su primera oficina en Washington a cabildear, se ha dicho. Vámonos a los mensajes y regresamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx. Este en radiofórmula.mx. Gracias por ver el video.